¿Qué es el centro de atención al tránsito? ¿Qué vamos a cambiar? Un espacio que a veces será zona de miedo por un espacio completamente renovado. Tenemos proyectos también importantísimos como es el caso de Villas de San Francisco. En Villas de San Francisco vamos a tener un parque que adicionalmente va a tener la ambientación necesaria para que allí sea lo que llaman ahora pet friendly, para que puedan ir las mascotas, las personas puedan ir con sus perros. Villas de San Francisco es aquí donde queda el Instituto Santa Teresita, muy cerca también aquí del Canal Trón. Ah, ya, ya. Al lado de Santa Teresita, digamos que... Al lado de la autopista prácticamente, ¿no? Al lado de la autopista. Sí, es relativamente cerca. Es relativamente cerca la autopista. Allí vamos a tener la construcción de este parque. Villas, Villapiedra del Sol, perdón, en Villapiedra del Sol. ¿Eso fue donde se generó la emergencia iniciando gobierno? Villapiedra del Sol. Ayer, claro, la emergencia. ¿Se queda junto al Bucarica más o menos? Sí, más o menos por ahí cerca. Recuerden que el POT declaró estas casas en alto riesgo. Nosotros ya hicimos las obras necesarias para que estas casas salgan de alto riesgo, porque precisamente ya mejoramos esas obras de contención de la quebrada o del río frío más bien, para que no se presenten situaciones como la de escenero. Y eso nos permitió habilitar este predio para que podamos allí construir un espacio muy bonito para la comunidad, que concertamos con los habitantes del sector y que nos va a permitir entregarles algo muy bien elaborado. Gracias por ver el video.